Hola, hola, todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México. Y como pueden ver, les estoy trayendo otro video relacionado con mi país natal, Lituania. Y ya que estamos ya en invierno, el invierno en Lituania empieza el 1 de diciembre. Ya tengo un video donde les hablo como es esto de que las temporadas o estaciones del año en Lituania empiezan en otras fechas a las que digamos que están acostumbrados aquí, al menos en México. Pasen a ver ese video si todavía no lo hayan visto. Y el día de hoy les quiero compartir cuáles son las festividades que tenemos en invierno en Lituania. Lo hago, digamos, o lo he hecho para cada estación del año. Así que si les gustaría conocer las fechas festivas que tenemos en invierno en Lituania, obviamente, quédense a ver este video. Y bueno, entonces, como les acabo de decir, en Lituania el invierno empieza el 1 de diciembre. Así que sí, ya estamos en invierno, al menos para los lituanos, digamos así. Y técnicamente la primera festividad, digamos que debería de ser el adviento. Pero aunque los lituanos, la mayoría de los lituanos dicen o decimos que somos católicos, voy a serles muy sincera y voy a decir que realmente no todos los lituanos siguen estas tradiciones del adviento. Digamos, o sea, no todos hacen lo que se debe de hacer durante el adviento. Y también otra cosa es que realmente el adviento no es un solo día o dos días. Son, digamos que varias semanas. Pero quise mencionarles el adviento por si se preguntan, o sea, y el adviento sí existe, lo hacen, no lo hacen. Entonces, posiblemente la gente más religiosa, o sea, los lituanos más religiosos, sí sigan la tradición del adviento, digamos así, lo festejen, por así decirlo. Pero técnicamente no es como un festejo muy, muy grande. Y bueno, la siguiente fecha festiva y digamos que la más importante para los lituanos es el 24 de diciembre, que es la Nochebuena. La Navidad obviamente también es importante, pero digamos que a diferencia de muchos países del mundo, donde la Navidad es, digamos que la festividad número uno casi que de todo el año, en Lituania la Navidad sí es importante, pero es más importante la Nochebuena, porque es cuando se hace la cena, cuando se reúne la familia, algunas familias hacen el intercambio de regalos justo el 24 de diciembre, digamos. O sea, es como una fecha más grande, más importante, digamos que para los lituanos, que el día 25. Obviamente se celebra y todo, pero ya como que cada quien, según pues su familia, digamos, sus tradiciones. Y el 24, mientras que el día 24, muchos compartimos las mismas tradiciones, digamos, hacia muchos lituanos hacemos las mismas cosas. El 25 ya cada quien lo que quiera hacer, básicamente podríamos decir. Entonces, es como que la diferencia que hay entre esas festividades, por ejemplo, en México y en Lituania. Siento que en México el 25 es como una fecha más importante, digamos así, más que el 24, aunque ustedes también tienen la cena, pero ustedes como que están, precisamente como que esperan a que llegue el día 25 para cantarle al Diosito Jesús, los que lo hacen, digamos así. En Lituania no existe esa tradición, pero existen otras tradiciones. Y ya grabé el video de las tradiciones y los platillos lituanos tradicionales justo de estas fechas. Va a ser el siguiente video, así que no se lo vayan a perder. La siguiente festividad del mes de diciembre es la Noche Vieja y el Año Nuevo, por así decirlo, que por cierto, no se me olvidó comentarles, la Navidad en Lituania dura dos días, que es el 25 y el 26, lo que no todos los países tienen esas dos fechas como descanto, sol, libres, festivas, etcétera, etcétera. Entonces, Noche Vieja es el 31 de diciembre. La mayoría de las personas trabajan ese día, a pesar de que es, pues técnicamente es un día festivo, pero como realmente el festejo llega a medianoche, literalmente, o antes un poquito, digamos así, entonces la mayoría de las personas trabajan el 31 de diciembre. Y ahora sí que no tenemos unas tradiciones como, digamos que, universales, por así decirlo. Mucha gente de ser posible, o si es que esto es lo que les gusta, digamos que hacer, mucha gente lo que suele hacer el 31 de diciembre es que, obviamente con tiempo, reservan una mesa en algún restaurante, bar, algún lugarcito así, y en muchos lugares justo se ofrecen conciertos, digamos el 31 a 1 de enero, digamos así, se ofrecen conciertos para recibir el año nuevo. Y si es en el centro, mucha gente el 1 de enero, ya al dar la medianoche, sale a las calles, por ejemplo, a ver los fuegos artificiales, digamos así. Pero no todos lo hacen, pero es como lo más común, por así decirlo. Algunas personas festejan en sus casas, ya sea en familia o invitan amigos. El año nuevo, el festejo del año nuevo, se da mucho entre amigos, más que en familia, digamos así, mientras que el 24 de diciembre sí es algo muy, muy familiar. No quiere decir que si ustedes, o sea, como un extranjero, o los extranjeros vayan a Lituania, nadie los quiera invitar a, digamos, celebrar la noche buena en su casa, posiblemente sí, más que nada para mostrarles las tradiciones, pero de lo más seguro es que los van a invitar a celebrar el año nuevo o despedirse de la noche vieja, o sea, el 31 de diciembre, porque, o sea, es como lo más común, justo el 31 de diciembre festejarlo entre amigos. Y bueno, ahora pasamos al siguiente mes de invierno, que es el mes de enero, y obviamente el primer día festivo es el primero de enero, que es el año nuevo, pero en Lituania no solamente es el festejo, aunque, voy a serles sincera, no muchos lituanos saben que hay otro festejo, otra festividad, justo es el primero de enero, y el primero de enero en Lituania es el día de la bandera, es cuando se hizo una nueva bandera en la torre de Gediminas, en la capital Vilnius o Vilna, y esto se hace desde que Lituania se independizó, es para recordar a las personas que lucharon por la independencia de Lituania, así que sí, en Lituania podríamos decir que el primero de septiembre es como una festividad doble. La siguiente festividad en el mes de enero es el 6 de enero, que es el día de los reyes magos, así se llama en español, en lituano se llama Tris Karali, que sería el día de los tres reyes, bueno, eran tres o fueron tres reyes, y aquí hay una gran diferencia entre Lituania y México, por así decirlo, y otros países, España, por ejemplo, en Lituania los niños no reciben regalos el 6 de enero, los reciben ya sea el 24 o el 25 de diciembre, y realmente no se hace gran cosa, o sea, sí mucha gente sabe, o sea, de la fecha, o sea, que es el día de los reyes magos, pero realmente no se festeja de ninguna manera, por así decirlo, o sea, no hay regalos, en casa no se hace nada, digamos así, tal vez en las escuelas, algunas escuelas hagan alguna cosa por ahí, por, digamos que, o sea, para los niños, digamos así, en algunas ciudades de repente se organizan, como en la capital, por ejemplo, o en otra ciudad que es Kona, como una marcha, por así decirlo, de los reyes magos, pero no hay otra cosa, realmente no es como aquí en México, que es un gran día, un gran festejo, y muchas familias, incluso yo, yo así, o sea, mi experiencia de lo que me han contado, realmente les da regalos justo el 6 de enero a los niños, y no el 24 o el 25 de diciembre, así que sí, sí existe la fecha, pero digamos que no la festejamos. La siguiente fecha festiva, o bueno, conmemorativa más que nada, muy importante para la historia de Lituania, es el 13 de enero, porque en 1991, entre el 11 y el 13 de enero, hubo un intento de golpe de estado, porque Lituania se había independizado casi un año antes, fue el 11 de marzo de 1990, y un año, o casi un año después, Rusia trató de recuperar Lituania, o sus territorios, digamos así, ocupar la torre de televisión que está en la capital, también la radio, televisión nacional, etcétera, etcétera, y justo el 13 de enero, se dieron ciertas cosas, digamos así, a la gente por luchar por la independencia, o por mantenerla, digamos así, por no querer dejar que Rusia o Soviética volviera a ocupar Lituania, pues algunas personas simplemente perdieron a la vida, otras tantas quedaron lesionadas, o sea, las tuvieron que llevar al hospital, digamos así, así que sí, es un día triste en la historia de Lituania, gracias a Dios Rusia no pudo con toda la gente, digamos así, o sea, mandó al ejército, mandó los tanques, pero bueno, no se pudo, Lituania mantuvo su independencia, y el 13 de enero es un día conmemorativo. Ahora pasamos al último mes de invierno, y vamos a ver qué festejos o festividades tenemos en febrero, y el primer festejo, el primer día festivo es el 14 de febrero, y si en Lituania se festeja el día del amor, es solamente amor, no es el día de la amistad, para ser exactos, en Lituania se llama el día de San Valentín, como en Estados Unidos y en algunos otros lados, no a todos les gusta, tal vez porque es muy comercial, también a otras personas no les gusta esta fecha, esta festividad, porque es solamente para el amor, y pues no todos tienen pareja, porque se basa mucho en justo el amor de pareja, más que amor entre hijos, o padres, amigos, etc. O sea, por eso no es el día de la amistad, solamente del amor, y como les acabo de decir, es muy, realmente muy comercial, y es técnicamente, es una festividad, un festejo, pues relativamente nuevo, por así decirlo, porque yo recuerdo cuando yo era chiquita, en la primaria, por ejemplo, todavía no se festejaba, o muy, muy mínimo, digamos así, entonces ha de tener 20, tal vez 25 años, como mucho esta festividad, y digo, no es algo como universal, no todos lo festejan, pero obviamente van a haber corazones, chocolates y todo esto, en las tiendas, globos, peluches, yo que sé, digamos así, sí existe esta fecha, por eso, o este festejo, por eso quise mencionarles, o sea, que San Valentín sí existe en Lituania, pero también el 14 de febrero es una fecha importante, o sea, por otra razón, porque justo el 14 de febrero, en 1009, hace más de mil años, fue por primera vez que fue mencionado el nombre de Lituania, en los anales de Kwedlinburg, y sí es un festejo, bueno, una fecha importante, aunque realmente me gustaría que se hiciera algo más grande, un festejo grande, no se hace nada, pero sí existe esta fecha, muy importante para la historia de Lituania, pero al parecer, pues, San Valentín le gana. Y bueno, la última fecha festiva en invierno en Lituania es el 16 de febrero, es un día de descanso, porque en 1918, justo el 16 de febrero, Lituania se independizó por fin, después de más de un siglo, del Imperio Ruso. Realmente hubo intentos de independizarse con levantamientos en el siglo XIX también, o sea, no se pudo, no se dio, digamos así, y básicamente gracias a la Primera Guerra Mundial y el debilitamiento de Rusia y también de Alemania, digamos que, pues, este, salió esta, como que, oh, apareció la luz al final del túnel y Lituania se pudo independizar del Imperio Ruso, por eso es un día festivo en Lituania, el 16 de febrero. Y pues nada, hasta aquí este video sobre las festividades de invierno que existen en Lituania. Yo espero que este video les haya gustado, que les haya parecido útil o que les sirva en un futuro para cuando vayan a Lituania y esté más que nada por un tiempo tal vez a más largo para que sepan por qué el día de hoy, por ejemplo, nadie trabaja o algo así, o por qué se hace esto, por qué se hace lo otro, digamos así, este, por qué el 24 es más importante y por qué el 25, pues tal vez nadie hace nada o hace poco. Espero realmente que esta información les sea útil y les sirva. y obviamente les pido que compartan este video con las personas a las que les puede llegar a interesar este, o sea, esta información o a las que les interesa Lituania y están buscando más información sobre mi país natal. Y nada, obviamente, por favor, denle me gusta a este video, suscríbanse, este es su canal si todavía no lo hayan hecho, si tienen alguna duda o pregunta o sugerencia, petición de video, todo me lo pueden dejar debajo de este video. Y nada, les mando muchas veces abrazos y me cuido muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.